¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a la guía del lunes. Esta vez vamos a estar aprendiendo a usar OBS, Open Broadcaster Software. Es el programa que yo uso para hacer livestream, así que empecemos primero que todo. El micrófono se escucha raro, ya se estoy usando el del auricular, o sea este. Por un tema de que se me rompió, no sé que le pasó al otro micrófono, así que me tendré que comprar uno. Por el momento vamos a usar este. Cosa que tenemos que aclarar, obviamente, para hacer livestream necesitamos un internet bastante potente para hacerlo en buena calidad. Así que yo les recomendaría que se contraten a un plan que tenga más de 1 MB de subida de internet. Por ejemplo, Fivertel 12 MB es una buena opción, te da 1,5 MB de subida. Y 12 MB de bajada, obviamente no son 12 reales, pero bueno. De Speed no tengo idea y de otras compañías tampoco, así que llamen a su proveedor de internet. Pero entenle, un plan que tenga más de 1 MB de subida. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 6 MB de Fivertel? Que vamos a tener 500 KB de subida. Y vamos a poder hacer el streaming pero a una calidad muy baja. Pongámosle que 360p o 240p. O sea, poquísimo. Así que bueno, para hacer streaming necesitamos una internet estable. Que no se caiga cada rato. Y obviamente esa velocidad de subida por lo menos, ¿no? Eso sería lo básico para hacer streaming. Después un procesador. Un procesador no muy viejo. Traten de que sea con 4 núcleos, con más de 3.0 GHz. Con eso ya va a andar más o menos bien para streaming en 720p. Si van a querer streaming de 1080p o 720p juegos grosos como Battlefield 4. Van a necesitar algo más pesadito como un i5 por ahí. O un AMD FX. Entonces nada, vamos a empezar. Tenemos esta es la interfaz del programa. Como ven hace Inception. Porque se repite, se repite, etc. Entonces lo principal que vemos obviamente es esta pantalla. Este cuadrado, este recuadro que nos muestra que estamos transmitiendo ahora mismo nosotros. Yo me veo una, dos, tres, cuatro, un millón de veces. Pero lo más importante prácticamente es acá abajo. Es esto. ¿Qué es esto? Las escenas son plantillas, por así decirlo. De cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si yo aprieto acá que dice Gameplay. Me voy a ir a la pestaña que hay en Gameplay. Que está en la ventanita de mi webcam. Que está para que tome los juegos. Por ejemplo, Osu. O CSGO. O Dota 2. Lo que sea. Aprieto ahí y ya se carga todo. Por ejemplo, si yo entro acá que dice Counter Strike. Va a entrar a la plantilla de Counter Strike. Que aparece en Counter Strike 1.6. Todas las imágenes que se superponen. Etcétera. Cuando yo, cuando casteo, ¿no? Y si voy a Countdown, por ejemplo. O a No Live. Sería la imagen que dice que no estoy en vivo ya. Es simplemente para tener una organización. Y no tener que estar, por ejemplo. Si yo quiero sacar la cámara web, hago esto. Para no estar tachando todo el día, ¿no? O sea, para tener cierta organización. Obviamente nosotros podemos hacer clic, por ejemplo. En escritorio que estamos acá. Vamos a hacer clic. Y podemos asignarle una tecla rápida. Por ejemplo, si yo quiero que con el F1. Vaya directamente a cambiar de escena a escritorio. Lo puedo vender así. También lo podemos cambiar de orden. Copiar, renombrar, lo que nosotros querramos. Para agregar escena acá. Para usuarios del XSplit es bastante parecido. Pero este consume mucho menos. Por eso lo usa la mayoría de gente que tiene una PC un poquito más lenta. ¿Qué más? Bueno. En las fuentes tenemos... Simplemente para agregar las cosas. Por ejemplo acá, Captura Mondior. Si las activamos, aparece monitor. Si las activamos, aparece monitor. Como ya dije. Cámara. Si las activamos, aparece cámara. No es tan solo estas las opciones. Las podemos ir agregando nosotros. Yo por ejemplo, si hago clic derecho en la nada acá. Pongo añadir. Acá salen todas las opciones. Captura ventana. Captura monitor. Que es la que estamos usando para agarrar el escritorio. Obviamente le podemos cambiar de nombre. Imagen. Si quieres poner una imagen superpuesta. Por ejemplo, vamos a poner png. De nombre. Ponen por el nombre que ustedes quieran. Prácticamente. Así que bueno. Vamos a escritorio acá. Yo que sé. Acá tengo todas las imágenes de los livestream. Así que por ejemplo. Vamos a poner. Yo que sé. Esta. Esta que es un gif. Que hice hace un montón. Que le. Bueno. No es un gif. Pero bueno. Por ejemplo. Esta que decía. Acá está. El cloro de mi pro. Era un guardo para que tornó. Que castille. Y lo ponía por ejemplo acá. Y lo superponía. ¿No? Acá por ejemplo. Espero que saca un poco el monitor. Así no. Va. Creo que. No. Está bien ahí. O sea. Imagen es eso. Toma imagenes png. Toma gif. Toma jpg. Así que es bastante amplio en ese sentido. Ustedes pueden mover. Por ejemplo. Esta imagen png. Que tengo yo acá. La pueden achicar. La pueden agrandar. También. Por ejemplo. Lo puedo poner acá. Lo que pasa. Si lo agrandan. Es esto. Que se pixelea. Obviamente. Con todo el sentido del mundo. Eh. Que les recomiendo. Que si van a hacer una imagen. Para sus livestream. Que la hagan. En 1280 x 720. Y por ejemplo. O sea. Que ocupe todo esto. Porque va. Solamente. Ocupa. Lo rojito. Lo que se ve. En el marco. De la imagen. O sea. Que ocupe todo. Para que se acomode. Prácticamente ya. Bueno. Entonces. La podemos borrar. Aprendo. Suprimir. También. Podemos. Ir a galería de imágenes. Lo que hace esto. Galería. Es. Podemos. Agregar. Por ejemplo. Cinco imágenes. Y van intercalando. Termina una. Empieza la otra. Con el efecto. Que nosotros querramos. O podemos poner aleatorio. Generalmente sirve. Para poner publicidad. O cosas así. Por ejemplo. El Twitch. O poner. Si a mi página. Facebook. Twitter. Etcétera. Y haces imágenes diferentes. Para que hayan. Alternando. Después tenemos. Fuente global. Que esto es para. Si no me equivoco. Para agregar un cosito acá. A ver. Que era así. Offline. Para agregar una escena. Directamente acá. Para tapar. Por ejemplo. Obviamente. El offline. No me anda. Porque moví la imagen. Así que vamos a ver. Eh. Eso. Entonces. Qué más. Tenemos. Texto. Vamos a agregar el texto. Que nosotros querramos. Es muy. Está muy bueno. Es muy personalizable. Podemos elegir la letra que nosotros querramos. Por ejemplo. Clover. Vamos a poner la letra. Yo qué sé. Cualquier letra. Total. Está armadillo. No sé ni cuál es. Podemos ponerle un borde. Si queremos. Vamos a poner un borde. De grosor. De 4. De 5. De 6. De 7. Color de fondo. Si queremos que tenga. El fondo. De cierto color. Podemos elegir la opacidad. El tipo de letra. Tamaño de fuente. También podemos elegir. Un tamaño personalizado. Qué pasa con esto. Tienen que tener mucho cuidado. Acá tengo el texto. Tienen que elegir otra letra. Porque esta es una mierda. Esta está bien. Yo qué sé. Tenemos acá. Clover. No. Está bien personalizado. Este texto. Esto está bien. Sí. Vamos a elegir. Cualquier otra letra. Que no se distorsione. Ahí está. Ahí está. Tenemos acá. El texto Clover. Si nosotros lo agrandamos. Acá. No es como el Xplit. Que se adapta a la resolución. Si nosotros lo agrandamos acá. Lo que pasa. Que se pixelea. No baja más. El hijo de puta. No. Vamos a crear uno nuevo. Porque se buggeó todo. Eh. Lo que pasa. Que si lo agrandamos. Desde el cosito rojo. Se pixelea. Entonces. Lo que tendríamos que hacer. Ahora sí. Vamos a poner un borde. Si se nota bien. Listo. Ahora. Como ven acá. Si nosotros lo agrandamos de acá. La letra se pixelea. Cosa que en el Xplit no pasa. Así que tenemos que tener muy en cuenta. Que en vez de cambiarla desde ahí. Cambiemos el tamaño desde acá. Del tamaño de la fuente. Si yo quiero que se vea grande. Y que se vea bien. Que no se pixele. Lo cambio por números. Por ejemplo acá lo pongo 200. Y se ve perfecto. En cambio. Si lo hubiera agrandado manualmente. Se vería horrible. Eso es lo que más tienen que tener en cuenta. Bueno. Estas son opciones también. Todas personalizables. Está buena. Acá el texto de archivo compatible con UTF-8. Sería elegir un bloc de notas. Para que ponga lo que dice el bloc de notas. Si lo actualizamos desde ahí. Está copado eso también. Así que bueno. Dejamos. Esto lo borramos. Muy bien. Y ahí seguimos. Browser. Estas opciones son. Como un poco más avanzadas. Por ejemplo. Si queremos. Si queremos mostrar el chat de nuestro Twitch. Flotando por acá. Es eso. Es todo este tema de script. Que se tiene que hacer. Tiene que haber un par de historias. Yo todavía no. Como no necesito eso. No lo aprendí. Así que bueno. Dispositivo de captura video. Esto es prácticamente para la webcam. Ustedes acá. A la que sale ventanita. Pueden elegir. Que webcam quieren tener. Por ejemplo. Yo tengo esta Logitech. Y. Estos son todos. Otros dispositivos de video. Que no son cámaras. Pero te las toman igual. Porque. Tienen drivers. Etc. Pero bueno. Ustedes. Acá tienen que buscar su cámara web. Si tienen. Obviamente. Si no. Bueno. Eso. Pueden hacer muchos cambios. No les recomiendo que toquen mucho. Si quieren configurar. Apreten acá. Así van directamente los drivers de la cámara web. Como ven. Acá están los drivers de la cámara web. Eh. Y eso. Prácticamente. No lo configuren de acá. Porque es un. No es de muy buena calidad. Confiber de acá. Apreten configurar. Para ni los drivers de su cámara web. Originales. Eh. Que más. Tenemos por acá. Agregar. Captura de juego. Bueno. Esto es el más importante. Prácticamente. Nosotros acá. Vamos a tener. Eh. Aplicación. Obviamente. Como yo no tengo ningún juego abierto. No va a aparecer nada. Pero si yo por ejemplo. Abro el osu. Déjenme que lo abro. Es un juego de rítmico. Esperen que se abran un cachito. Ahora. Si yo por ejemplo. Abro el osu. Va a aparecer ahí. En aplicaciones. Para que yo lo elija. Y se vea ahí. Tengan muy en cuenta. La resolución del juego. Que van a usar. Si van a usar una resolución muy chica. Se va a ver pixelado. Si usan una resolución muy grande. Y la chica. Se va a ver medio. Raro también. A ver. Ahora. Ya tenemos el juego abierto. Acá nos va a aparecer. Osu. Podemos elegir si quiere capturar nuestro mouse. Yo voy a decir que si. Podemos cambiar la gama. Para que sea más brilloso o no. Anti-cheat compatibility. Esto está bueno. Aunque todavía no anda muy bien. Aunque todavía no anda muy bien. En 1.6. Creo que no lo probé. Pero. Es para que no. No te. No te. Para que te deje grabar. Pese al anti-cheat. En 1.6. Por ejemplo. En 1.6. 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 queramos mandáramos para abajo mandáramos para arriba al fondo o arriba de todo y mandamos al fondo no destapa el monitor así que desactivamos el monitor y acá tenemos todo entonces acá está nuestra cara hasta el juego y ya prácticamente está listo estamos listos para streamer en ese sentido cierro juego con el monitor de vuelta muy bien que más añadir por último vídeo podemos agregar un vídeo de formato que nosotros querramos prácticamente mientras tengamos el el codec ya sea wm v a v mp4 lo que sea y podemos ponerlo está bueno para publicidades y es bastante fácil de hacer simplemente estamos acá y lo buscamos en el signo de pregunta éste bueno en cuanto a eso ya está vamos a ir a la configuración que es lo más importante tenemos para crear perfiles y para crear configuraciones vamos a ir a configuración botón acá y configuración mucho más no hay y vamos a aparecer esta ventanita de tapar ahí perfecto esta ventana lo que nos explica prácticamente es subiendo cuando grabando no da todas las opciones todísimas es muy completo esto tenemos idioma yo lo tengo en español castellano y acá tenemos perfil de la base ahora porque estoy grabando no puedo modificar esto pero ustedes pueden creer los perfiles que ustedes quieran yo por ejemplo tengo uno para grabar otro para streamer otro para streamer otro juego etcétera lo que sea pueden añadir y renombrar lo que sea yo ahora les voy a enseñar cómo hacer cada uno pueden acá unas opciones un poco secundarias y se la barra de notificaciones y opciones chiquititas vamos a la primera opción que se llama encoder acá vamos prácticamente elegir cuántos cuánta cantidad de de megabytes queremos mandar al servidor en nuestro caso twitch no obviamente qué tenemos acá el codec el codec lo vamos a dejar como está acá en x264 está el quicksync y el envidia en que pero como yo no tengo envidia no me sirve para nada les recomiendo que lejen x264 que es el clásico y activar cbr y activar relleno de cbr esto si streamer en twitch se le va a activar automáticamente así que es al peor que lo tocan y la calidad no se va a quedar en automático así que es da igual ahora como verán tengo un bit rate máximo de 10.000 que es súper exagerado para una transmisión en vivo sería 1080p y más porque tengo este número tan grande poder estoy grabando y no estoy enviando datos a un servidor sino que lo estoy guardando mi pc o sea que puedo poner la calidad que yo quiera e pongan que ustedes tengan un mega de subida pueden poner 800 o 900 yo voy a poner 850 un mega de subidas y estamos usando 800 kilobytes como ven acá está marcado en kilobytes o sea que de un mega que tenemos usamos 850 porque no ponemos mil directamente que sería en megabyte entero porque también estamos enviando archivos de audio obviamente el archivo de audio consume esto entonces ustedes le suman en ese caso no 850 más 192 serían 850 950 y 92 más pasarían un poquito un mega y pico entonces a usted no alcanzaría con omega podrían bajar esto yo no sé por último 192 porque simplemente para grabar pero generalmente en 128 se escucha perfecto entonces ahí tendrían una setup más o menos de 970 y pico por ahí de subida que están mandando y tendrían un margen un margen de 300 kilobytes por si llega de 30 de 30 kilobytes perdón por si llegaba una caída por si se llega a joder un poquito internet por si estamos jugando etcétera si estamos jugando generalmente queremos usar 800 por ejemplo 800 y tener un margen bastante amplio de de subida para que no sea el estilo de juego qué pasa si nosotros usaríamos esta config y vamos a jugar contra el strike por ejemplo tendríamos un ping muy alto porque el streaming estaría consumiendo toda la conexión prácticamente entonces tenemos que buscar un intervalo en donde tengamos un poco de conexión un poco de kilobytes para jugar y otro para streamer no por eso necesitamos una conexión un poquito alta si van a jugar juegos offline es obviamente pueden dedicarle toda la calidad entonces esta calidad la mujer en cuanto querramos y vamos a streamer en twitch porque se nos acomoda solo yo antes cuando el primer youtube lo dejaba depende si usaba toda la conexión en 8 el 5 cuando tenía 6 megas etcétera esto no les puede decir nadie cómo ponerlo no pueden buscar en un tutorial en youtube que les diga que con que debería poner o sea lo tienen que buscar ustedes y es probándolo yo estoy mucho tiempo probando 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 eso se trata de seguir probando que se adecuada más a nuestra conexión porque si buscan en youtube van a encontrar un chabón que tiene 20 mil megas de subida y pone un número más alto entonces eso seguir adecuando a su conexión no entonces por encoder el sonido lo dejamos así como está prácticamente acá vamos a aplicar aceptar yo no lo hago porque obviamente estoy grabando ahora se me va a modificar todo entonces vamos a configuración de transmisión si ustedes quieren grabar directamente su pc como estoy haciendo yo para usarlo de programa de grabación lo van a sólo para grabar archivo acá y sino transmisión en vídeo podemos elegir si le damos ahora grabar archivo podemos dar examinar acá y buscar dónde queremos que se guarde el vídeo yo lo tengo en la carpeta no podemos sacar asignar les bins o sea teclas rápidas para iniciar transmisión para detener transmisión tecla para iniciar grabación etcétera eso podemos modificar a nuestro gusto recomendación personal no lo pongan con los f1 f2 f3 porque generalmente en los juegos se usan esas teclas y pónganle que yo tengo de tener transmisión con f2 y en el ss o con el f2 tengo para votar en el botemap que sí o que no lo que va a pasar es que cuando apriete f2 yo para votar en el botemap se me va a terminar la transmisión porque lo tengo un día entonces úsenlo con teclas que estén alejadas que no usen y bueno creo que vamos a dejar ya la guía por acá faltan estas tres opciones más pero se me está haciendo muy largo ya van 20 minutos casi así como no vamos a dejarlo para la semana que viene esta sería la parte número uno de cómo hacer un streaming un streaming del juego que vos quieras un streaming prácticamente prácticamente también de cómo configurar y usar obs ya en el próximo vídeo vamos a ver en la próxima guía vamos a ver estas tres opciones que faltan la cuarta y ya cómo configurar el twitch para que nos quede todo bien bonito y listo para streamer entonces nada más nos vemos hasta la próxima guía de la semana que viene déjenme un like suscríbanse comenten ahí que quieran de que quieren que haga guía como siempre yo siempre ando leyendo los comentarios de ustedes saben y bueno nada más nos vemos chau chau no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales también si no es mucha molestia dejar un like y compartir comenta abajo de qué quieres que sea la próxima guía